de los espectáculos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Vamos a platicar acerca de la situación del coronavirus que en los últimos días lo hemos estado compartiendo los pues los famosos siguen contagiándose día a día. Hemos estado compartiendo todos los famosos que comparten a través de las redes sociales. Oigan, di positivo, oigan, di positivo, oigan, otra vez di positivo, ya me volví a infectar. Bueno, pues ahora es Kate del Castillo, quien lo compartió a través de las redes sociales compartiendo ahí pues fotografías con su amiga la periodista Jessica Maldonado, quienes, bueno, pues ellas tienen tremenda amistad, de repente incluso ahí les han tirado que son pareja, etcétera, etcétera, pero eso es punto y aparte la cosa es que estaban compartiendo que ambas dieron positivo, están en cuarentena, las dos en casa de la actriz, y bueno, estamos viendo las imágenes, dice sí, dimos positivo al coronavirus en recuperación, y bueno, pues dice Kate del Castillo, estoy bendecida de estar pasando estos días con mi querida Jessica Maldonado, le digo en algunos comentarios, oigan, ellas son parejas, oigan, ellas son novedades, etcétera, etcétera, la gente de repente como que empieza a desviar el punto que está contagiada de COVID-19, bueno, pero lo estuvo compartiendo que están en cuarentena, están en casa de la actriz allá en Los Ángeles, California, por supuesto, pues llevando a cabo todos los protocolos que se tienen que seguir, que han estado pues siendo llevados también por muchos famosos y no famosos porque esta situación del virus vaya que nos ha dado tremendo dolor de cabeza a todo mundo que ya sale, ya entra otra vez con esta contagiadera que hay por todo el mundo, así que no queda más que seguirnos cuidando y bueno, pues hay la publicación de Kate del Castillo con su amiga Jessica Maldonado. Cambiando de información completamente, vámonos ahora con Cristian Nodal y es que este jovencito está de cumpleaños porque el día de ayer llegó a sus 23 años de edad y sí, justamente Belinda lo estuvo celebrando, ahí estamos viendo parte de las historias que estuvo compartiendo la intérprete a través de su cuenta de Instagram, mire, el árbol de la familia le pone ahí, estuvo compartiendo algunas de las imágenes de esta fiesta sorpresa que le hizo, la verdad es que se lució más Cristian Nodal cuando Belinda cumplió años, ayer esta fiesta se había medio rascuachona, la verdad, no es que nos esté la envidia porque no nos haya invitado, pero bueno, lo sorprendió, ahí dice 23 años de Cristian Nodal, ella le organizó todo en compañía y en ayuda también de una organizadora quien estuvo pues poniendo ahí el agradecimiento en las redes sociales, también mi querida Belinda como la hacen todos los famosos, estuvo pues taggeando que si los pasteles que Kisin adornó, que quien se le llevó las velitas, todo porque obviamente pues todo es patrocinio, tenía que pagar de esa manera, ahí estamos viendo, miren nada más, el Espiri González porque es el personaje favorito justamente del intérprete y bueno, 23 añitos, ayer estaban diciéndole nombre que bárbara, Belinda anda de aprovechada porque ella es mucho más grande, pero no importa, para el amor no hay edad y bueno, porque si en este caso de repente se permite que el hombre sea más grande porque la mujer no puede serlo, pero bueno, ahí están las imágenes justamente de Belinda, siempre cuidando cada detalle, gracias, le pone Belinda, la pareja muy enamorada y celebrando estos 23 añitos, queremos saber qué fue lo que le regaló Belinda a Kisin Nodal, aparte de esta fiesta sorpresa, pero bueno, estaremos por supuesto muy al pendiente, ahí está. Y ya para finalizar, vámonos ahora con información internacional, platiquemos de algo que acaba de suceder, esta entrevista tan esperada, bueno, no sé si tan esperada, lo que siento es que muy cacaraqueada durante los últimos días de Jamie Lee Spears, la hermana, pues la hermana de Britney Spears, quien el día de hoy, hace unos minutos, rompió el silencio allá en un programa de los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en Good Morning America, se estuvo, pues, sí, anunciando esta entrevista, hoy, ya salió hace unos minutos, nada, pues, relevante, nada como que, así, que diga usted, ay, qué gran declaración dio esta chica, pero bueno, lo que sí dijo respecto a la relación que tiene con Britney Spears, es que no entiende por qué su hermana no le habla, dice que le duele mucho el corazón, el no entender por qué Britney está separada de ella, también respondió a algunas críticas que ha hecho Britney Spears durante las últimas semanas, hace unos días, había criticado una presentación que Jamie hizo en 2017, a manera de tributo, y dijo que era una ridícula, si lo puso Britney en sus redes sociales, hoy le preguntaron esto, y dijo, no sé por qué compartió eso, yo solamente le quise hacer un tributo, pero sí, a través de un tributo, mientras su hermana estaba encerrada, y mientras ella no le ayudaba, creo que sí fue, hay como algo fuera de lugar, pero bueno, pues también la que están criticando, porque en esta entrevista, por supuesto, que ella aprovechó para promocionar este libro que estamos viendo ahí en pantalla, las cosas que debí haber dicho, las cuales no las dijo en su momento, pero sí lo está diciendo en este libro, le hicieron algunas preguntas en la entrevista, y dice, es que no puedo hablar de eso, la respuesta está en mi libro, bueno, pues tremendo negociazo de ahí, obviamente, utilizó esta entrevista para hacer esta promoción de este libro que está, pues, lanzando, y ya están las críticas a todo lo que hay a través de las redes sociales para Jamie Linspeus, ahí está la situación, es la información de los espectáculos en esta mañana, les deseo que tenga un excelente día.